Ir o no a las regionales no es realmente el dilema. La pregunta correcta es, ¿significa esto reconocer o deslegitimar al régimen? Anticipar eventos y construir escenario guarda relación con el análisis del entorno, no el que queremos, sino el que tenemos, y colocarnos en una posición estratégica ventajosa. Al tener claro el objetivo superior, que no es otro que derrocar la tiranía y darle jaque mate en el tablero, al tener claro este objetivo, revertirle cada una de las jugadas tiene que ser un propósito. Y eso es posible. Presentarnos con un instrumento unitario, desechando o dejándole los carapachos vacíos de los partidos que se robaron, ya significa una derrota política para el régimen. Forzarlos a reconocer un proceso electoral libre y transparente, jugando con nuestros aliados en el tablero, significa otra derrota política para el régimen. Convertir cada acción en un acto plebiscitario contra el régimen es otra derrota política para el narcomadurismo, desechando, por supuesto, las actitudes alacraneadas y los escenarios entreguistas. Unidos todos, divididos nada.